Entre ríos de aguas negras viven vecinos de la avenida Miguel Barragán en el fraccionamiento Fundadores, situación que se presenta desde hace más de dos años debido a varios caídos en el sistema de drenaje que se registra en toda la vialidad. Abunada a estas aguas sucias, es insoportable los olores fétidos que se respiran en esta zona, que es una de las avenidas principales en este fraccionamiento. Los vecinos, para poder salir de sus casas, han colocado ladrillos para cruzar la calle, dado a que hay partes con agua encharcada, en donde incluso se observa de color verde. Los afectados hacen un llamado a la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros para que ya se reparen estos caídos y no solo se desasolven las tuberías. Informó Paraí Noticias, Ángel Domínguez.